Ejidatarios de la isla de La Palma señalan que ganaron amparo, el cual les reconoce sus derechos. Fuimos a ver nuestros asuntos legales tanto en Chilpancingo como en la ciudad de Acapulco y tenemos buenas nuevas comunicándote a ti y a todos los medios, a todo el público de que con fecha 4 de este mes patrio de septiembre fue revocado las determinaciones del juzgado tercero distrito el juzgado tercero distrito, acordarnos algo del tiempo, nos había desechado dos demandas de amparo entonces hoy se revocan y se le ordena al juzgado de mérito de entrada a los juicios de garantías y como consecuencia de entrar al juicio de garantías nos van a obsequiar la suspensión provisional y en su tiempo la definitiva porque si son ciertos los actos reclamados porque el gobierno del estado de Michoacán viene haciendo una ocupación ilegal e indebida sin mediar la correspondiente indemnización de las tierras propiedad elegido Santiago Zacatula Esto podría echar abajo la desincorporación que realizó el Congreso Michoacano Amagado al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo porque vamos a demandar la nulidad absoluta de la desincorporación de las tierras de La Palma porque esa desincorporación está viciada, está llena de vicios como consecuencia de vicios pues es factible su nulidad y al hacer ese aspecto la empresa Kansas City podrá demandar al gobierno del estado de Michoacán daños y perjuicios, estaríamos hablando de algo fuera de serie, de muchos números Y afirman que pronto regresarían a sus predios dentro de la isla de La Palma Hemos estado viendo a todos los actores, tanto políticos como sociales y gubernamentales para todos juntos construir, construir algo que venga en beneficio de todos sobre todo que el campesino no se ha tratado como hasta hoy ha sido tratado como un ciudadano de segunda Consideramos la suspensión provisional, podemos meternos a la isla de La Palma como la casa del campesino que siempre lo fue ¿Podría regresar entonces a cualquier momento? Sí, en cuanto tengamos la suspensión de la mano, téngalo por seguro que ahí estaremos y los invitaremos para juntos estar ahí tomando posesión de las tierras del campesinado Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión